Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias tras la salvación de Cora, Laila y Rafa se jugaban la expulsión. Finalmente, la hermana de Nisi ha perdido el duelo contra el fontanero. Emocionada, la concursante ha agradecido al programa la oportunidad de haber cumplido uno de sus mayores sueños y ha reconocido estar muy orgullosa de llegar hasta casi el final del reality. Como dice Rafa para llegar a la final no hay que opinar y estar calladitos, pero estoy muy contenta de la oportunidad que me habéis dado y de llegar hasta aquí. No pasa nada, más oportunidades vendrán, ha dicho Laila. A continuación, Laila ha visto las reacciones en plató a su expulsión. En las imágenes podía verse a Nisi totalmente desolada por la eliminación de su hermana y a Carmen muy sonriente, riéndose y diciendo, justicia. Laila ha roto a llorar al ver a su hermana, pero rápidamente se ha recompuesto para mandar un mensaje a Carmen, bruja. Yo me voy por la puerta grande, tú te fuiste por la pequeña. Tenso enfrentamiento entre Laila y Carmen, al entrar en plató, Laila se ha enzarzado con Carmen. Estoy muy orgullosa de haber entrado por la puerta grande, ha dicho la hermana de Nisi. ¿Crees que has sido expulsada por tu conflicto con Carmen? Le ha preguntado Carlos Sobera. Por supuesto, ha respondido ella. Es que los celos hay que controlarlos. Carmen ha tratado de intervenir, pero Laila no se lo ha permitido. Este es mi momento, ha asegurado, ¿cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!